Hola, bendiciones, te damos la bienvenida a nuestro estudio Los Nombres de Dios. Hoy estudiaremos el nombre Elroí, que significa el Dios que me ve. Para esto vamos a ir a la escritura en el libro de Génesis, capítulo 16, versículo 13, y leemos en el nombre de Jesús. Dice así, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Gloria a Dios por esta escritura. Amados, quiero decirles que la persona que dijo esto fue Agar. Agar era la sierva de Sara. Sara era la esposa del patriarca Abraham. Recordemos que ellos tenían una promesa de que en su vejez iban a tener un hijo, pero Sara, al ver que esta promesa tardaba, se adelantó y le dijo a su sierva que ella fuera la que tuviera al hijo. Cuando esta mujer finalmente tiene al hijo, Sara se siente menospreciada. Sara comienza a tener problemas con ella y Sara dice, habla con Abraham y le pide que por favor la echen. El patriarca considera que esto es de parte de Dios y ellos agarran a la mujer con el hijo y ellos son echados al desierto. Una vez que ellos están en el desierto, esta mujer, se imaginan la cantidad de sentimientos que tenía. Ella dijo, parece que Dios se olvidó de mí y de mi hijo. Era tanta su desesperación que dice que ella se alejó y miró de lejos al hijo y dijo, creo que vamos a morir. Pero me gusta porque en ese momento de crisis, en ese momento de desesperación, la historia da un giro de 180 grados, porque en ese momento Dios mismo sale al encuentro de Agar. Entonces ella dice, tú eres el Dios que me ve, todos se han olvidado de mí, todos parecen ignorar mi sufrimiento, pero tú me ves, pero tú estás al tanto de mi dolor y de mi sufrimiento. Podemos decir que este nombre nos enseña que la mirada de Dios es más que suficiente. Cuando ella se sentía sola en ese desierto, humillada, despojada, abandonada, desolada, cuando creyó que todo se derrumbaba, el ángel de Jehová salió a su encuentro, la llamó por su nombre, la consoló y le dio una dirección del cielo. Quiero decirte que así como Agar, Dios también está viéndote, está conociendo tu situación y a él no le importa tu condición, sea buena o sea mala, Dios está mirándote, su mirada te encuentra donde quiera que tú estés. Hay una parte de la Biblia que dice que aunque nos queramos esconder de él, no podremos hacerlos. Dios te ve, él sabe quién tú eres, él conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Esta historia termina de una manera hermosa. Agar dijo, veré morir a mi hijo y el ángel se apareció y le dijo, no mujer, tu hijo será una nación grande. Los ojos del cielo no veían igual que los ojos de la tierra. Esto nos da esperanza a nosotros de que Jehová roí, el Dios que nos ve, él está al tanto de nosotros y nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Esperamos que haya sido de mucha bendición este estudio. Estaremos compartiendo más, te invitamos a que los escuches. También puedes seguirnos por nuestros canales de YouTube, Marcelo Parrella y Mari Trujillo Ministries. Síguenos en redes sociales, estamos para servirte. Y recuerda que si puedes hacerte cargo de tu corazón, el cielo es el límite. Te saluda tu hermana y amiga, la pastora Mari Trujillo de Jalapa, Veracruz, México. Bendiciones.